hola 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 bienvenidos bienvenidas amigos y amigas bienvenidos a tratamiento hormon hoy con este gear 5 así que comenzamos bueno ya estamos aquí de nuevo vamos a continuar con esto he puesto un vídeo del juego de fondo para que lo podéis ver y así para la estructura y así ver de que va el juego los disparos la acción cómo funciona vale en un primer momento lo que voy a comentar es el juego que es un juego de fps de acción en tercera persona vale y ahora voy a dar una pequeña descripción un resumen de lo que es la historia y básicamente sus protagonistas en este caso sus protagonistas que comienza con dj bueno perdona de jj de más bien j de fénix que es el con el que comenzamos vale pero con ellos siempre le acompañan porque hay días y demon walker vale cariñosamente le llaman en el juego que hay de él y jd vale y que por supuesto nuestro amigo y querido robots jacks que eso no podemos obviarlo porque es una máquina que nos persigue bueno nos sigue todo el juego desde que empieza hasta que termina así que continúa a partir de aquí y es que la historia en un inicio comienza pues enseñándote un poco pues cómo está la situación con los locos con la guerra y con todas las equivocaciones y con todas las cosas que se van cometiendo a lo largo de todo el inicio ya se van dando notas de algo que le va ocurriendo a la real protagonista del juego que es kate en este caso que se separa del grupo pues para intentar investigar los orígenes del enjambre y también que lo que le está ocurriendo a ella y todo lo que siente y todo lo que quiere descubrir de lo que va ocurriendo en relación con ella y con todos este tipo de cosas vale hasta aquí vamos a dejar este pequeño resumen de la historia porque no quiero comentar nada de lo que hay ni hacer spoiler ni nada de nada así que ya no habéis dicho esto vamos a continuar pues con la siguiente parte bueno le voy a comentar que la historia me ha parecido que estaba muy bien había bastantes giritos había enfados había perdones había ayudas había reencuentros había había lloros había situaciones chungas había un poquito de todo ya no por parte del juego por supuesto para que no entendamos todos cosas que ha pasado a los jugadores que bueno le ha traumatizado había un momento de emoción había un momento jodido de tensión y eso lo ha generado el juego bien con una buena historia sin calentarse mucho los cascos vale sin hacer extremadamente muchas secuencias ni planos raros ni nada ya todo en este momento bien considero que ha estado que ha estado una historia muy bien y al final de bueno no lo comentaré ahora de hecho el final del juego termina como un poquito abierto y hay gente que se ha quejado bastante de esto y es que hay que comentar algo de sobre el juego y es que la gente que esto es el guiar 5 supuestamente en la quinta entrega de este título pero es que los creadores no quieren que veamos esto como una trilogía o un proyecto de seis películas o de siete de ocho quieren que veamos el juego como una evolución como una evolución de una historia de unos protagonistas de unos personajes de una historia no no quieren creamos como que una trilogía sino que ellos quieren seguir con esto y si mañana o pasado mata a un protagonista a lo mejor este tiene un hijo y quiere seguir la historia desde el hijo entonces quieren que sea una historia evolutiva y esto es algo que han dicho ellos no es que me lo inventé yo esto lo han dicho ellos entonces claro si lo que quieren una historia evolutiva es evidente que lo que quieren es ir contando una historia desde un principio y no quedarse en ese punto intermedio si lo quieren hacerlo bien de uno entonces me parece muy bien esto me parece que está muy bien hay que es una gran idea no meter ni encabezar un juego en una cosa o en un periodo de alguna manera que bueno que a lo mejor a lo largo no va a ser tan bueno entonces por lo que he dicho antes la gente está cojando mucho de esto de que bueno es que el juego tal porque la historia se queda ahí como muy abierta porque claro porque no es el final de la historia es parte del camino lo han dejado ahí para que quede como en intriga no como qué pasará nosotros podéis imaginar no y entonces seguir a partir de ahí en el siguiente título o simplemente en un tlc whatsapp porque tiene una cosa tan abierta que ellos pueden hacer ahí prácticamente lo que le da la gana lo cual está bastante bien porque da muchas opciones de hacer ciertas cosas no como poner un dlc con dos o tres capítulos a lo mejor añadí uno gratis y añade dos o tres capítulos y comprar un dlc por barato con por 20 euros o por menos entonces esto me parece bien me parece bien porque crea más expectativas para el siguiente y de hecho yo ya lo estoy deseando ahí ya os dejo un poquito del clavito de de este tema bueno el juego que decir que está totalmente traducido y doblado al español está en en inglés en alemán francés y en italiano si no mal recuerdo tanto traducido como doblado vale que esto es muy importante traducido y doblado vale y tiene una traducción que yo diría que es bastante buena y un doblaje bastante buena pero a mí me ha dado una muy buena sensación del doblaje de cómo habla en el énfasis todo en todo momento están hablando están comunicándose entre ellos porque en prácticamente en todo el juego te está acompañando alguien y la gran parte de la aventura que como he dicho que es la que se encetra en kite pues le acompaña a sus amigos de él y la máquina jack durante prácticamente todo el juego y esto es muy importante extremadamente importante porque hace que la aventura sea más rica que siempre hay alguien alguien hablando y aquí qué pasa esto que es acerca una zona oye mira lo que hay aquí no a un cóndor caído no todas estas cosas he quitado tanto el audio del juego como los subtítulos para que no puedan enterar en entrañar o desentrañar o de ilumbrar partes de la historia del juego por eso no lo tengo puesto vale simplemente es por ese motivo lo tengo quitado para que no podéis ver o escuchar algo que pueda hacer los spoilers o lo que sea quiero quitar los spoilers al máximo si se lo quiere hacer una ley si un brazo bajo mi punto de vista pero sin hacer ninguna política de spoilers de ningún tipo solamente quiero que veáis el juego cómo se ve y cómo se juega que se siente y cómo se ve excepto el audio eso tendréis que simplemente confiar en lo que yo diga porque el audio no lo os voy a poner pero vamos a irnos al apartado gráficos vale en este punto vamos a hacer una pequeña un pequeño pausa sino si me lo permitís voy a añadiros una secuencia diferente para que podáis ver también en la variedad de opciones que tenéis para adaptaros a vuestro sistema del tema de gráfico entonces vamos a hacer aquí un parón citó y os pongo las siguientes imágenes vamos con el otro clip vale estos son las opciones de de vídeo perdona es decir de audio de vídeo ahí tenéis todas las opciones las voy a dejar puesto mientras voy hablando un poquito de la calidad dentro de lo que cabe estar gráficos me parece muy muy bueno se ve muy bien en todo momento no encontró prácticamente bug gráfico prácticamente ningún tipo de qué cosas se meten en otras cosas y que traspase objetos ni ni nada no he notado las armas que se meten en las paredes e incluso la secuencia de cuando recoge objetos y lleva armas muy grandes ni siquiera se atraviesan o rompen objetos sino que a lo mejor si está cogiendo algo dentro de una caja ella mete el arma dentro de la caja y luego coge lo que se hace no se ve en ningún momento que atraviese partes metálicas ni nada por el estilo provocar se ve muy bien y se sienten muy bien los gráficos se sienten muy sólidos y se sienten que no rompe esas dinámicas alguna vez a lo mejor se visto cuando mata algún bicho a lo mejor cae al suelo de una forma rara o algo así pero aunque yo haya visto no he visto deformarse al bicho ni meterse dentro de muros ni nada por el estilo si es que se sienten bastante bastante fuertes esto las opciones la velocidad de opciones me parecen estupendas hay una gran cantidad de opciones que puedes minimizar o maximizar dependiendo tu computadora yo tengo todo al ultra todo al máximo como estaréis viendo todo está a tope a tope y me parece muy bien que tenga todas estas opciones que pueda modificarlo porque claro si alguien tiene mejor ordenador y gente que tiene peor ordenador algo más que tengo que decir de esto si me en el team que es donde yo lo tengo vamos a ser sinceros yo tengo ahí en steam y tengo que comentar de que cuando te vas a la tienda hay un paquete que te viene junto al juego vale que es un paquete no sé si es de texturas creo que sí es un textura pack sea es ultra hd textura pack supongo que cuando es ultra hd significa que está diseñado para estar en 4k vale así que puedes ponerle todo en hd ultra hd en todo lo que te dé la gana que va a verse estupendamente en pc estupendísima mente yo no tiene ningún problema ni de esto ni de lo otro así que hasta ahí podemos verlo en la en las imágenes bien ahora el tema del sonido el tema del seguido creedme se escucha perfectamente los sonidos son muy buenos el tema de cambiar el cargador disparar las balas cuando carga el cargador de alguna forma cuando estás cargando se ve claramente como hay una barrita en la que se ve si falla suena de una manera son como crack como que se atasca y si lo haces bien son como clac clac salen de otra manera no y se ven muy bien los disparos se sienten muy bien cuando los bichos te atacan todo se escucha muy bien el crujir del hielo el del viento el de la nieve el caminar por la nieve cuando salta de ciertos obstáculos todo esto se escucha pero estupendísimamente cuando explotan las máquinas lo único que tendría una queja ya es que los bichos cuando viene el enjambre y los matas se escucha un ruido ruido bastante feo sobre todo cuando muere ya estamos hablando ya una vez que muere entonces cuando este enjambre muere se escucha ese enjambre tan tan bestia que parece que aún está por ahí revoloteando y realmente ha muerto esa es la única caja que tendría pero por el resto del sonido se siente muy bien y te sientes dentro de la misma aventura y si usas casco mejor que mejor te los vas a disfrutar pero muchísimo bueno pues nada después de esto vamos a continuar con la siguiente parte que sería bueno la jugabilidad del juego para mí es la la mejor parte del del juego y aquí vamos a explicar un poquito algo muy mío que ya lo he comentado más de una vez no bueno por lo menos grabado aquí en youtube sí que en el primer vídeo os dejo en la forma en la que yo quiero puntuar este juego y es que ya sabéis que según dije en el anterior porque el porcentaje del título si el 100% del título debe estar dividido en cierto tipo de porcentaje dependiendo del título pero por lo general iba a seguir este que es el 60% tiene que ser juego gameplay o que queréis llamarlo jugar activamente vale 20 por ciento de cinemática e historia o cinemática o historias de algún tipo 10 por ciento operación y 10 por ciento diversión variada vale no voy a aplicar ahora otra vez que es cada uno de los trámites porque ya lo expliqué entonces bueno en este caso vamos a centrar un poquito este gameplay efectivamente este juego lleva bastante bien estos porcentajes que yo tengo se hace tener tu variedad de juego que está muy bien esta parte que estoy enseñando en el vídeo no tiene nada que ver con la historia son todo exploración vale aunque en todo momento están hablando contando sus cosas hablando de ellos etcétera que la misma vez que estás jugando te van contando un poquito la historia sin esa chapa sin ser chapa esto están contando como el mundo los bichos los que hay por ahí que si los androides que porque se contamina todo van explicando todo de poco a poco de una forma muy leve mientras está jugando lo cual hace muy divertido esto muy muy dividido muy muy tenue como para que sea algo aceptable como que lo pueda asimilar bien a la misma vez que te está divirtiendo y está jugando por lo cual me parece muy bien que hayan metido ese 60 por ciento del juego muy extendido con con parte de historia y además también con parte de exploración vale en el mismo juego esto que estoy haciendo a exploración se divide buscando ciertas cosas y coger objetos toda exploración que una parte que yo digo entrar en una zona pequeñita mata y unos monstruos y recogéis cuatro cositas que están muy bien porque os hace explorar un poquito el mapa por encima y hacer cuatro cositas por aquí a mí me da que esté jugando esté explorando un poquito lo cual lo hacen muy bueno y el tema del juego historia a la misma vez que el gameplay también es así se va jugando va matando a la misma vez pues van haciendo cosas no cada x cosas que van haciendo cada misión que vayan cumpliendo salte una secuencia y hay unas cuantas secuencias a lo largo de del juego sin que llegue a ser una película sino simplemente va saltando una secuencia en puntos importantes y te cuentan lo justo lo necesario muy inteligentemente como para que no sea un rollo o no parezca que quiera yo que sé un mensajero veían esto uy que es que se me acaba la cerveza verme por una caja y meterse una secuencia para una chorrada no sino que también tiene una secuencia en partes importantes o sea cosas que deben de contar de verdad y cosas que quieren que vea de cosas que están ocurriendo o cómo se siente la gente y cómo cómo ocurren estas cosas y eso es realmente importante y está ejecutado muy inteligentemente no voy a sacar ninguna secuencia aquí porque como ya he dicho no quiero hacer ningún spoiler ni ni siquiera de unas secuencias que ya se hayan visto en la televisión no me interesa solamente me interesa enseñaros cómo funciona esto así que bueno después de comentar esto la jugabilidad se siente también muy bien se siente muy sólida la parte que veis del trineito pues ya veis que se siente bien se maneja muy bien incluso he dado vueltas con él y he hecho locuras totales y ahora aprovechando en esta secuencia del vídeo vamos a comentar un poquito por el tema del combate pues ya sabéis que se basa en un combate que entra en cobertura vale en cobertura también podría estar sin cobertura disparó la cabeza y dispara al cuerpo cuando tú tienes armas o armas muy pesadas y la uso para disparar cuando hay objetos grandes ya como estáis viendo en esta secuencia se apuntó acá directamente en el objeto en el que te estás cubriendo lo cual está muy bien muy bien se siente muy bien está muy bien diseñado la secuencia de como como lo coloca como hace todo como se matan a los bichos sienten muy bien cuando los revienta los disparitos también se siente cuando se disparan no como para decir hostia se sienten cada disparo no se siente que le está disparando y que le está dando lo cual está bien cuando te tiran al suelo también se siente bien la jugabilidad el jugador se siente que se mueve bien es rápido los saltos no tiene por qué ser un juego totalmente en cobertura enclaustrado sino que también puedes moverte caminar correr salta tiras tu granada disparar los tiros que te dan como se ponen rojo en cualquier momento sabes de dónde te vienen los disparos porque lo ves claramente en la pantalla con ese rojo teñido y esa puntito muy muy inteligentemente calculado todo el juego se siente bastante bien el correr salta subir o bajar buscar cosas y bueno disparar todo todo se siente bastante bien por lo cual yo creo que la juguidad en este juego es totalmente correcta no se siente pesado el jugador para nada y bueno cuando está buena cobertura te sientes a salvo y cuando no está en mala cobertura pues se siente que no estás a salvo sea en básicamente es lo que ellos quieren quieren dar a entender y quieren dar a sentir pero con este jugabilidad yo le di un punto bastante bueno y las notas que yo he estado dando sobre este título son prácticamente todas bastante buenas exceptuando el sonido de él de estos bichos que están por ahí para estos grandos esta bandada de sanguijuala y todo lo demás bastante bien hablamos de un poquito ahora de los bugs 2 me he encontrado muy poquito vamos a hacer caso un poquito poquito solo a lo que mucha gente pues mucha gente entre comillas gente ha ido diciendo por ahí algunos escritos en este y algunas que están en algunos foros etc que han tenido algunos problemas que si se me ha caído el juego que si jugando con amigos no ha ido mal que si tal que si cual vale son casos muy aislados vamos a ser sinceros he encontrado unos tres cuatro o cinco casos realmente no es algo que ocurra habitualmente a todo el mundo de hecho yo he jugado actualmente creo que llevo más de 20 euros y sigo jugando a él y no encontrado ningún error no encontré ningún fallo en la aventura ni errores raros ni de buc gráficos ni de jugabilidad ni de caída ni servidor ni de errores nada no se me ha caído nunca el juego por un error nada nada de nada es jugado también con amigos he jugado en pantalla dividida porque el juego se puede jugar en pantalla dividida que ahora hablaremos un poquito de eso y bueno pues lo he jugado y realmente no tiene problema el único problema que una vez tenía en una de las rampitas no cuando hay una caída pues tu resbala y a lo mejor hay cobertura no te cae en la cobertura pues una de las veces yo me caí en cobertura y un compañero que iba jugando conmigo cayó justo encima mía y la palanquita esa que se ve la señal de colocate aquí salta no me salía y no podía salir de la cobertura pero el único bus que ocurrió realmente no es que no podía salir sino que la el cartel de salta no me no salía pero sí podía saltar si te asomaba y luego le pasa el botón salía de la cobertura perfectamente o sea que el único que yo he visto ha sido esa cosa así como a punto raro ocurrió sólo en ese en esa escena extraña y lo que va diciendo por ahí la gente de algunas cosas algunos errores o del lag o si yo no la he visto yo no la he visto no la he notado no la he sentido y no digo que no haya ocurrido a nadie pero creo que son casos raros porque muy poca gente habla de ello o lo ha notado por ahí he leído cosas y no tantas y la mayoría que pone algún punto negativo suelen esa chorrada como o cosas así si no me explicas por qué tu comentario tiene el mismo valor que cero entonces books es muy poco muy 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 poquito así que por aquí también le di bastante un positivo aunque el juego no tiene ese caso de errores el tema del juego tiene bastantes formas de jugar para jugar con amigos puedes jugar con amigos hasta tres personas tanto en local como en online lo cual está bastante bien tiene opción de jugar pvp en plan tiroteo puede jugar una especie en modo gorda así decirlo que es como una misión en la que tienes que ir correteando es capaz poner una una especie de bomba de veneno para matarlo a todos y luego es capaz de allí y que no es tan mal del todo es un modo más para simplemente echarle una horita más jugando con unos amigos o lo que tú quieras contra de este modo es que no tiene modo cooperativo en local porque sí que lo tiene sí que lo tiene en modo como se dice el modo online lo tiene en modo online pero no lo tiene en modo local local así que eso sería un poquito negativo porque ya que estaba todo el juego en local podría haberse puesto esto también en local porque bueno que mata no decía un juego pvp no es pvp pero bien por el resto bien así que bueno ahora mismo voy a voy a dejar mi puntuación en mi mi recomendación en este caso de puntuación que yo le pongo sabéis que le puse cuatro tipos de notas que es inaceptable aceptable recomendable y totalmente recomendable que esos son los tipos de notas que yo voy a poner en todos mis juegos esto ya va a ser la primera vez bueno la segunda vez que lo voy a explicar y no lo voy a explicar nunca más se quedará ahí ya ha dicho y es que este juego yo lo voy a recomendar como totalmente recomendable y así y no aceptable para mí sería un juego que está totalmente roto que no funciona que están muy mal aceptable pues bueno yo no lo recomendaría pero a un juego que bueno sus características generales pues bueno está bien lo que era comprar o que la jugada vale y luego estaría recomendable que a un juego que me parece que está muy bien que tiene muy pocos fallos que funciona muy bien que es divertido y bueno es muy recomendable es recomendable jugarlo y por obtenerlo totalmente recomendable para mí es un juego que es casi imprescindible sea algo que tendrías que jugar alguna vez obtener en tu biblioteca y tiene muchas facilidades de hacerlo este juego porque tiene muchos sitios donde comprarlo muchos sitios de formas diferentes de las que jugar porque tiene el game pass que está muy baratito vale y puedes jugarlo el precio el precio ya habéis visto vale 70 pavos vale o vamos a tener con 99 79 con 99 en la edición de última edición el 70 euros el juego si estuviera 60 mejor os lo digo pero yo creo que comprando las 60 euros es un buen gasto estáis pagando por algo que está muy bien estáis pagando por un buen juego 60 pavos lo merece es un juego muy divertido es muy bien hecho con pocos bugs y vamos es muy 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 aceptable os lo digo 60 pavos está bien yo lo compraba en realidad vale 70 ya lo sabéis pero yo creo que 60 es mejor precio podéis comprarlo en el game pass que bueno ya sabéis cómo va el game pastas ya sabéis que está en pc como en consola por lo cual el game pass está muy baratito lo podéis pillar ahí jugarlo y dejarlo si no queréis tener este juego en vuestra biblioteca de juego pues simplemente coger el game pass y sacado lo jugáis lo dejáis ya otra cosa es tan simple como eso tenéis muchas opciones y no tenéis por qué pagar 50 mil millones de nada simplemente ver dónde queréis jugar y cómo queréis jugarlo así que nada hasta aquí va a ser el vídeo espero que haya gustado el vídeo mi explicación o mi forma de ver las cosas es muy resumida sin spoiler y ya lo he dicho esto es desde la vista de un jugador no soy un profesional no soy alguien que me diga esto ni nada soy un jugador más que bueno que jugan muchas horas muchos videojuegos y bueno doy mi expectativa de cómo lo veo como lo siento y como lo he vivido el juego y me parece un juego estupendo un juego que de verdad lo tengo como totalmente recomendable que todo el mundo tiene que tener en su biblioteca pero pero 100% así que chavales hasta aquí el vídeo espero que haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós amigos adiós